Música Mi nombre es Yanji Castañeda, hace 24 años soy maestra, de los cuales hace 9 llegué a San Bernardo de la Salle. Ser maestro nazallista es una pasión, es vibrar de emoción cada vez que te encuentras con tus estudiantes o cuando vas a casa y piensas en sus aciertos, en sus dificultades, en sus aprendizajes, cuando te dejas transmitir de su alegría, seguir esa responsabilidad de sacar adelante el sueño que tuvo el señor de la Salle y que trasciende por 300 años. Ser maestro nazallista sin duda es vivir la vocación con alegría. Música